Diccionario. Arroba diccionario. La definición de espante en un sentido general se refiere a la acción de causar miedo, terror o inquietud en alguien, ya sea de manera intencionada o involuntaria. Este término puede emplearse en diferentes contextos, como al describir un evento, una situación o una imagen que provoca una reacción de sobresalto o angustia. Espante puede implicar un impacto emocional inmediato que lleva a una persona a experimentar una sensación de pavor o desconcierto, a menudo acompañada de una respuesta física, como el sobresalto o el aumento del ritmo cardíaco. En este sentido, se relaciona con la capacidad de ciertos estímulos para alterar el estado de calma de un individuo, generando una experiencia que puede ser tanto temporal como duradera.